¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, yo soy J. Naranjito y el día de hoy, bueno, lo prometido es deuda. Les adelanto qué es lo que vamos a hacer. Yo creo, yo quiero, tengo muchas ganas que hagamos una reseña que le demos continuidad a esta serie. No voy a reseñar Gears of War Tactics ni nada de eso, pero sí quiero reseñar Halo. Sí quiero reseñar la saga Halo. Hace una semana, como ven, les prometí que les iba, que le iba a dar continuidad a esta bonita serie dominguera de las reseñas de videojuegos. ¿Cierto? Terminamos Gears of War, que es una saga de videojuegos que a mí me encanta, crecí con ella, es espectacular. Así que dije, venga, ¿por qué no vamos a continuar con otra saga que me marcó mucho? ¿Cómo lo ven en el título y la miniatura? Halo 1, Halo C, Halo Combat Evolved, muchas maneras de llamar a una misma maravilla. Ustedes ya saben esto cómo va, les voy a resumir un poquito la campaña, les voy a mostrar lo bueno y lo malo y ustedes al final me dejarán en los comentarios qué opinan de este juego. Y bueno, sin extenderme más, vamos a ello. Y vamos a empezar con lo bueno. Y lo bueno, lo mejor de este gran clásico es la campaña sin duda alguna. Y vamos a ver de qué trata esta bonita campaña. Bueno, esta campaña nos sitúa en el año 2552, exactamente en la nave The Pillar of Autumn, la cual dio un salto por el deslíespacio, y para que no se me confundan es como el hiperespacio de Star Wars. Y así llegó la nave a un sistema desconocido, en el que encuentran algo nunca antes visto por la humanidad, un mundo en forma de anillo. Pero antes de cualquier cosa, los que serán los antagonistas principales de este juego, el pacto, que como su nombre lo indica, es un pacto de distintas razas alienígenas confederadas para poder cumplir sus objetivos, que de momento no conocemos, Atacan la nave, por lo cual el capitán de la misma, llamado Jacob Kiss, decide despertar al jefe maestro, un super soldado con modificaciones genéticas y una armadura destructora de universos de su sueño criogénico. Kiss toma la decisión de aterrizar en la superficie del anillo, y le asigna la misión al jefe maestro de proteger una inteligencia artificial llamada Cortana, ya que si ella llega a caer en posesión del pacto, o sea, Covenant en inglés, y yo prefiero el inglés francamente, les daría toda la información sobre la humanidad, y cuando digo toda, es toda. Hasta ese chap que tuviste a medianoche borracho con tu exnovia, pues lo tendrían. Ese mensaje que le enviaste a Donald Trump diciéndole puto, pues lo tendría. Así que dejémoslo en que tendrían todo, todo, y estaríamos realmente jodidos. Que Dios se apiade de nosotros. Y aquí es donde empieza la acción, puesto que después de tiros de lo lindo, llegamos a una cápsula de escape para salir pitando de la utum, porque de por Dios, luego se lo van a cargar. Y es así como aterrizamos en el mundo en forma de anillo. Una vez en este bello paisaje, John queda inconsciente por el golpe del aterrizaje forzoso, y vemos que todos los marines que venían con nosotros fallecieron muy tristes. Y luego Cortana sugiere buscar al resto de marines que sigan con vida para ayudar a su evacuación. Y luego de darnos de putazos contra los que se nos atraviesen, rescatamos a todos los soldados que podemos. Y es ahí cuando Cortana se entera de que el Capitán Kiss ha sido capturado por el Covenant, y llevado a un crucero insignia de ellos, el Verdad y Reconciliación. Así que nuestra misión será ir con un puñado de marines e infiltrarnos en la nave con el fin de rescatar al Capi. Y después de tiroteos más, tiroteos menos, lo rescatamos. Y el Cap nos dice que ha escuchado a los guardias de la nave, y se enteró por medio de estos que este gran mundo en forma de anillo se llama Halo. Y sí, pueden buscarlo en el diccionario, un Halo es un anillo creado por diferentes cosas, bla 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 bla. Y que quien lo controle, controlará el destino del universo. Por lo que la misión es llegar a la sala de control del anillo antes que el Covenant y poder usarlo en su contra. Pero antes de llegar a la sala de control, tenemos que llegar al Cartógrafo Silencioso. Una sala de, como su nombre lo dice, mapas, la cual nos revelará la ubicación de la sala de control. Así que con la ubicación obtenida, nos adentramos en el anillo, y nos abrimos paso a tiros hacia la sala de control. Una vez en ella, insertamos a Cortana en la consola, y así ella obtiene toda la información sobre el anillo. Pero se percata de que el Capitán Case, quien se encontraba en una misión aparte del jefe maestro, se está acercando a algo muy oscuro, peligroso y siniestro. Así que dejándola a ella y consiguiendo información, vamos a buscar al Capitán. Empezando por el último lugar en que se sabe que estuvo. Llegando entonces a una clase de selva muy siniestra, la verdad. Bueno, depende que juego juegues. Y una vez ahí, nos adentramos en las instalaciones presentes. Y encontramos el casco de un marín que registró todo lo sucedido. Y en dicha grabación descubrimos que Kiss y los demás fueron atacados por algo desconocido. Un nuevo enemigo, llamado el Flood. Una suerte de parásitos que toman el control de su huésped y lo moldean a su antojo. Luego nos liamos a tiros con un montón de estos bichejos. Y al salir de la estructura nos reunimos con los supervivientes de dicho ataque. Pero antes de poder escapar de allí, el jefe maestro es interceptado por una inteligencia artificial, llamada 343 Chispa Culpable, o Guilty Spark en inglés. El cual, tras la liberación del Flood por parte de los humanos, necesita ayuda de John para acabar con ellos. Así que nos lleva a la biblioteca. Un lugar dentro del anillo en el cual reside el índice de activación que puede activar el arma que en realidad es el anillo, para acabar con el Flood. Bueno, por lo menos eso es lo que nos dice Guilty Spark. Y nuestro jefazo bien menso accede. Una vez con el índice recuperado, Spark lleva a John a la sala de control, donde le pide que inserte el índice para terminar con esto. Pero Cortana, quien estaba ahí, nos revela lo que en realidad sucederá. El anillo no va a acabar con el Flood, no. Pero sí acabará con su alimento. Covenant, humanos, todos por igual, en años luz a la redonda. Así que Spark amenaza al jefe, pero este sale de allí dando madrazos, lo único que sabe hacer el bueno del jefe. Y una vez salimos, empieza el plan para destruir el anillo, ya que pone en peligro toda la vida en la galaxia. Y este consiste en hacer explotar el Pillar of Arum, la nave en la que llegamos. Y se supone que la potencia de la explosión podría destruir el anillo. Pero antes de eso debemos regresar a verdad y reconciliación. Pues de ahí proviene la última señal del Capitán Case y necesitamos sus códigos neuronales para acceder a la nave. Y esto me parece que ya lo había vivido. Pero esta vez era diferente ya que no solo el Covenant estará allí, sino que el Flood también hará presencia. Y aquí... Y al llegar al punto de extracción de la señal del Capitán, encontramos que este ha sido absorbido por el Flood. Utilizando para crear un Grave Mind como el de Halo 2. Que es como una mezcla de biomasa del Flood que termina por... Como funcionar como una mente colectiva para el Flood. No solo cuerpos desperdigados, no, sino como una madre. Pero esta es una versión más pequeña, llamado Proto Grave Mind. Así que nuestro jefe hace algo que solo alguien con los pantalones bien puestos podría hacer. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Sí, acabar con la vida de Kiss. Y que no prospere la vida de ese Grave Mind. Además que así obtenemos los códigos de acceso del Autum. Y luego el jefe roba un Banshee y se dirige hacia la nave. Que está en una clase de desierto en el anillo. Y para variar, se encuentra infestada de Flood y Covenant. De élite, para más colmo. Pero aún así logramos llegar a la sala de mando para iniciar la autodestrucción de la nave. Pero claro, el sapo de Spark. Marco, mamá huevazo, tú maldita mamá mierda, tú no hay... Interrumpe el contero. Por lo cual el jefe debe buscar otra manera de destruir la nave. La cual será destruir los reactores de la misma de forma manual. O sea, con explosivos. Ya que esto puede causar una reacción en cadena que acabe con la nave. Y claro, lo logra. Pero ahora debe huir para no morir en la explosión. ¡No! ¡Maldición! Y una vez en una buena posición, le solicita una extracción inmediata a Echo 419. Quien estuvo llevando al jefe de aquí para allá por todo el anillo durante todo el juego. Pero lamentablemente esta es alcanzada por unos banshees y muere. Así que el jefe deberá conseguir... Así que el jefe deberá seguir su camino solo. Y es así como llega a un Long World en el hangar de la nave. El cual usa para huir del anillo. Y Cortana examinando la situación dice que nadie más lo logró. Pero cumplieron con su deber y salvaron la galaxia. Pero nuestro jefazo lo sabe. Esto solo está comenzando. Y bueno gente, esa fue la campaña de Halo C. La cual opino yo que para hacer un juego shooter de 2001. Es espectacular. Es una maravilla. Es imaginativa. Tiene una buena narrativa. Tiene un buen hilo. Tiene un buen desarrollo. Es genial. Simplemente. Pero déjenme continuar con otras cosas que yo considero buenas del juego. Como el multijugador. El cual tenemos un video aquí en el canal. Por si quieren ir a verlo. Y allí comprobamos que en pleno 2020 sigue siendo genial el multijugador. Con muy poca presencia de hackers. Y bueno. Siendo el inicio de lo que es el multijugador tan característico de la saga Halo. Ya que fue lo que lo inició todo. Y ahí vemos todo lo que hoy en día es. Una gran variedad de armas. Incluso un par que no están en la campaña. Lo cual le da aún más variedad a este apartado. Junto con una gran variedad de mapas. Los cuales a día de hoy siguen siendo legendarios. Y no es por nada. La distribución de las cosas. Los diferentes vehículos. Que aportan cierto carácter diferencial de otros shooters. Y la cantidad de modos de juego que hay. Los cuales cada uno tiene su magia. Simplemente un multijugador. Difícilmente superable. Pero no se confía en tanto. La jugabilidad también es un aspecto muy positivo. Y les digo por qué. En primera por la comodidad de los controles. Son muy sencillos de manejar. Otro punto es que para ser un juego en el que no se puede correr. Los espacios de la campaña. Los escenarios y todo. Hacen que en ningún momento se sienta lento. Lo cual a mí me resulta muy difícil. En un juego en el que no se puede correr. Otro punto es la variedad de vehículos. Desde el legendario e indestructible Warthog. Pasando por el Banshee. El Ghost. Y terminando en el Scorpion. Los cuales se sienten genial. Todos y cada uno. Además de que todos tienen su propia personalidad. Otra cosa es que la falta de apuntado. Con la mayoría de armas. Muy pocas pueden apuntar. El lanzacohetes. El sniper. Y la pistola. Pero de resto se siente muy bien. No es difícil matar. La verdad. No es difícil ser muy preciso en este juego. Y hablando de armas. El juego es genial a la hora de equilibrar las armas. Todas son muy buenas. Todas tienen su ventaja. Todas tienen su desventaja. Y no me parece que haya una sola. La cual no te den ganas de utilizar. Tal vez el aguijoneador. Pero aún así ella tiene su encanto. Excepto esta pequeña amiga. Esta pequeña. Es una destructora de mundos. Es lo mejor que yo he visto en la historia de los videojuegos. Si querían hacer la campaña un poco más rápida. Podían dispararle al anillo con una pistola de estas y ya. No había más. No había necesidad de más. Y sin contar las diferentes secciones que el juego ofrece. Eso sí. Nunca se siente repetitivo. Por ejemplo. Esas secciones que parecían de terror. Esas en las que parecía más. Venga. Vamos. Vamos. Que hay que destruirlos a todos con el tanque. Vamos. Dándole. Otras más de sigilo. Simplemente espectacular. Otra cosa a destacar de este juego. Son los gráficos y el arte. Que pese a ser un juego bastante antiguo. Nos ofrece grandes ambientaciones. Con una gran paleta de colores. Con esos entornos tan diferenciados. Y únicos entre sí. Desde escenarios nocturnos. Unos de atardecer. Unos en el espacio. En la selva. En el desierto. Todos muy bien. Acompañados de unos gráficos que no intentan ser nada ambiciosos. Y se mantienen muy bien. Y ojo. Les recuerdo que este juego tiene 20 años. Sin hablar de la arquitectura que nos presenta el juego. Esa arquitectura Forerunner. Que tiene el anillo. Esas estructuras tan raras. A veces que disparan rayos tan bizarras. Cada una con un clima diferente. Es que es una maravilla. Es una maravilla. Y efectivamente. ¿Cómo no voy a meter la banda sonora del juego? Por Dios. Espero no me quiten el video por esto. Pero ¿Quién no recuerda este soundtrack? Además de todas esas pistas. Casi que una para cada situación. Para cada misión. Para cada sentimiento. Es espectacular. Y mítico. Con una potencia. Con un estridente. Pero a la vez con una armonía. Con una epicidad. Simplemente memorable. A día de hoy esos soundtracks legendarios. No se borran de la memoria colectiva. Así que algo bueno deben tener. Pero como no todo puede ser bueno. Vamos con lo malo. Y es que la primera y única queja que tengo de este juego. Es el poco desarrollo de personajes. Es más. Dicho desarrollo es nulo. Ya que los protagonistas no tienen ninguna evolución. Ningún cambio. Se sienten muy planos. Muy planos. Pero es la verdad. Al juego se lo perdono. Eso sí. Es un juego de 2001. Es el primero de la saga. Y todo esto. Pero aquí venimos a jugar juegos. No películas señores. Y ya les aseguro yo. Que este problema se va a solucionar más tarde. Pero digamos. Gente como el Sargento Johnson. Que más tarde va a ser tan. Tan crucial. Para las campañas de Halo 2 y 3. O la misma Cortana. Que va a ser casi que la protagonista de Halo. O yo que sé. El Capitán Kiss. Que para los que conocen un poquito más del universo extendido. Es un personaje maravilloso. Me parece que aquí se desaprovechó todo esto. Pero lo que les digo. Ya en otros Halo se va a corregir. Además de que yo no cuelgo al juego por eso. Yo no critico al juego por eso. Y bueno gente. Eso fue todo por el día de hoy. Déjenme abajo en los comentarios. Que opinan de este maravilloso juego. De esta obra de arte. Y gente perdónenme. Porque el video de ayer. El top de Disney. No tiene habilitados los comentarios. Yo no lo hice. Yo los activé. Youtube me los bloqueó. No sé si es porque la temática. Es una temática para niños. Y como ya saben. Los videos para niños. No tienen comentarios activados. Pero no sé. No sé. Fue cosa de una sola vez. Además muchas gracias por el apoyo que le dieron a este video. Muchas gracias si se quedaron a esta parte del video. Y nos vemos mañana con otro reto extremo. Que espero no me deje calvo. No me haga comer mierda. Y nada de esto. Y dentro de 8 días si quieres. Nos vemos aquí con la reseña de Halo 2. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Adiós. Chau.